Un suspiro de mi pecho así es prueba de mi mayor cariño Porque el amor que te tengo aquí es igual al de un niño Y queriéndote yo así con la fe del corazón Y si algún día volverás me controlaría amándote hasta morir Y si algún día volverás me controlaría amándote hasta morir Oh mi dulce piel me siento a morir Porque en mi loco delirio cruel me juraste serme fiel Al no ser así como yo te quiero Y si algún día volverás me controlaría amándote hasta morir Y si algún día volverás me controlaría amándote hasta morir Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te emite adora con una aventura que no haya gozado Tu nombre queda grabado para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te emite adora con una aventura que no haya gozado Tu nombre queda grabado para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te emite adora con una aventura que no haya gozado Tu nombre queda grabado para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te emite adora con una aventura que no haya gozado Tu nombre que la ha grabado para ser dichoso Por tu falso amor Ay, 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 que cuento Así, así Que yo solita, solita, solita Oh, mi dulce viejo, me siento morir Porque mi loco de río cruel Me juraste ser de ti Ay, no será así Como yo te quiero Y si algún día volverás Me consolaría amándote hasta morir Y si algún día volverás Me consolaría amándote hasta morir Yo quiero que escuche la imagen de mi alma Que te ame y te adora como una aventura Con ella gozado Tu nombre que la ha grabado Para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuche la imagen de mi alma Que te ame y te adora como una aventura Con ella gozado Tu nombre que la ha grabado Para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te emitirá con una aventura con ella gozada Tu nombre queda grabado para ser dichoso con un falso amor Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te emitirá con una aventura con ella gozada Tu nombre queda grabado para ser dichoso con un falso amor